Del informe que se le ha entregado a su servidor, al secretario de Gobernación, se desprenden algunas presuntas irregularidades y, en consecuencia, decisiones. Primero, no obstante que el suceso ocurrió el día 11 de febrero, ni el empleado del CICEN, ni funcionario alguno de la delegación en Veracruz informó de este hecho. Los trabajadores aducen que se entendía que el equipo de campaña estaba enterado y que era un acompañamiento visible, con vehículos oficiales y plenamente identificados. Sin embargo, para efectos de la normatividad general, es una presunta irregularidad, porque se debió informar. A pesar de que hay comunicación permanente entre la Secretaría de Gobernación con partidos políticos, y ustedes han sido testigos, para ver temas de seguridad en procesos electorales, tampoco se le comunicó a esta institución secretarial de Gobernación que este incidente haya acontecido. Lo que es un hecho, es que el domingo 11 de febrero, siendo para quien lo hace público un acto de opinión, es de opinión grave, le da publicidad además en redes sociales, se dio esa publicidad hasta el martes 13, sin que por los diversos conductos que existen de comunicación con autoridades locales, funcionarios de la delegación estatal del CICEN, o entre el gobierno y partidos políticos, se haya hecho del conocimiento, y a eso se aduce que el gobierno del Estado estaba enterado, se entendía que el equipo de campaña del precariturato Ricardo Anaya también, y que el CICEN le correspondía dar cobertura al tramo carretero antes mencionado. Por estos acontecimientos, el director del CICEN suspendió al subdelegado del centro del CICEN en el Estado, ha concentrado a todos los involucrados, y si es el caso, se fijan responsabilidades de carácter administrativo. No se trata, lo dejo aquí muy claro, ni de un asunto de espionaje clandestino, de un asunto ilegal que no tenga fundamento legal, y menos aún que no esté dentro de un protocolo donde se analizan todos los temas de seguridad de los Estados, a través de grupos de coordinación donde participan distintas dependencias.